Ahora nos vamos a poner desde la utaca, hay que ver que hay de nuevo en la cartelera nacional. Por supuesto que de la mano de nuestro experto, Félix Manuel Lora. Felipón, buen día. Buen día, Rosa. Aquí como todos los jueves, primer día de la semana para todos los cinefilos. Y hoy vamos a hablar de un evento, una recomendación de un evento académico que se trata de la decimocuarta edición de la semana más corta que realiza la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. 14 años con un evento, quizás sea el evento universitario de mayor tiempo dentro de la realización. Y es del 21 al 25 de este mes, o sea, la semana que viene, el público va a poder disfrutar y así mismo todos los demás alumnos de las universidades de este evento. Este evento tiene presencialidad solamente en la apertura y la clausura, pero tiene alrededor de toda la semana donde va a haber conversatorios, donde va a haber encuestas en escenas de varios cortometrajes, 70 cortometrajes que van a ser visualizados a través de la página web de la universidad, que es smc2021.cucamayma.edu.do, que es donde el público va a poder disfrutar y ver los cortometrajes. También hay cortometrajes invitados de las otras universidades también, porque todo esto es un, vamos a decir, un contexto académico donde también todas las universidades que producen audiovisuales, si tienen carrera de comunicación audiovisual, van a tener participación. Es un premio para los jóvenes estudiantes, donde los jóvenes estudiantes tienen la oportunidad de mostrar, tanto a la comunidad académica como al exterior, mostrar sus trabajos, tanto de producción, de ficción, documentales, campañas educativas. O sea que los invitamos desde acá, nosotros también como docentes de la universidad, de la Portugués de la Universidad Católica Madre Maestra, hacemos esa invitación para que ustedes puedan disfrutar de esa nueva generación. Rosa, que esa es la generación que se está preparando para el cine dominicano. El futuro cinematográfico del país. Para el cine dominicano. Exactamente, para el cine dominicano. O sea que tenemos buenas esperanzas realmente, Rosa, con el futuro del cine dominicano, porque en la mayor medida que haya esa preparación, en esa misma medida el cine dominicano va a crecer en cantidad y en calidad. Esto sirve precisamente de plataforma para eso. Y tenemos un presente muy, muy halagüeño. Aquí se están realizando producciones internacionales. Mire, vi La Laguna Azul. La Laguna Azul. ¿Es que se llama? No, 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 mentira. Hay algo con azul. El Milagro Azul. Que se firmó aquí en República Dominicana, aunque la película se desarrolla en México. La filmación se hizo aquí, la vi con mi hija y encantadora la película. Y de hecho, 15 horas, una película que se rodó en República Dominicana, ganó en el Festival de Málaga el premio Ciclis. O sea que en nuestra producción cinematográfica. Efe López y muchísimos actores y actrices famosas, productores. Nosotros somos privilegiados en materia cinematográfica actualmente, en el mundo. No, y también hablamos de los actores y actrices dominicanas que están haciendo cine en Estados Unidos. De hecho, Indy Highs en el barrio que hablamos la semana pasada, donde está Analia Gómez, la niña de apenas 11 años dominicana. ¡Bienito, Félix! Exactamente. Ahí también tenemos la presencia de Dashla Polanco. Tenemos también la presencia de Mateo Gómez, que es un actor dominicano de mucha trascendencia. Entonces, películas independientes norteamericanas. O sea que también estamos hablando de las producciones de Hollywood. O sea, es como una doble vía. Hollywood está viniendo a República Dominicana a hacer películas. Y los actores dominicanos están haciendo películas en Hollywood. O sea que, fíjense, estamos en una dinámica bastante interesante. Ahí está recomendada Indy Highs, que habla de la cultura dominicana radicada en los Estados Unidos, principalmente en Washington Heights. Una película con mucho colorido. Fíjense que es como una obra de Broadway le dedica el tema, su tema, y así mismo la película a la comunidad dominicana. O sea, eso es muy importante y eso hay que celebrarlo. Y también está la otra película, Un Lugar en Silencio, parte 2. Que la seguimos recomendando porque es una película de suspenso, terror, pero muy bien hecha. O sea que tenemos buenas opciones de cartelera todavía este fin de semana. Siempre ajustado a los horarios del toque de queda, porque los horarios de cine siempre se van moviendo según se van moviendo y rectificando los horarios del toque de queda, pero siempre hay funciones. De hecho, los domingos hay funciones hasta las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, 12 del mediodía, hay funciones. O sea que ustedes pueden también disfrutar un domingo en la mañana, así de paso, disfrutar con las familias. Y entonces recuerden que el próximo lunes 21 hasta el viernes 25, la semana más corta de la Pontificia Universidad Católica Matrimonista. Eso es lo que tenemos con nosotros. Gracias, Felipón, por ponernos al día en el mundo cinematográfico en República Dominicana. Ahí están en pantalla los contactos del mejor experto en el séptimo arte en República Dominicana. Y cuidado, más que la media isla, trasciende ese talento de las fronteras criollas.